¿Qué es el tuno negro? ¿Qué es el tuno negro? ¿Qué es el tuno negro? Tú has visto a Alexis, que era uno de los tunos del grupo. Lo habías visto todo el rato. Es uno de los que puede ser sospechoso de ser el tuno negro para hacerse. Y entonces, en un momento determinado, los tunos volvían de una gira que se habían pegado por ahí por Europa y entonces, como él era el pardillo, el pardillo de la tuna, ya sabes que es el que está durante un año ahí y le están gastando de todo para entrar. Y entonces lo habían dejado tirado por ahí por Europa y tenía que volver a su rollo. Entonces, ¿qué pasaba? Se suponía que lo habían dejado por ahí y entonces lo que aparecía es porque el profesor le mandaba dinero para que volviera antes. Y de una parte, Alexis, digamos, estaba viviendo en la residencia de los profesores sin que lo supieran los otros. Y ahí aparecía. Y le daba el susto a Silke. Y ahí se descubría que ya estaba ahí. Ese era el asunto. Hay que decir de esa secuencia que es que él se levantaba y él le pegaba de tortas... Y bueno, pues en realidad le pegó. Le pegó muy fuerte. Porque Silke estuvo entrenando Taewondo con un profesor de Taewondo. Que os digo, el profesor de Taewondo fue muy importante, era campeón de España de Taewondo. Y fue el que le entrenó y los puso tanto a Fele como a Silke pero muy en forma. Y entonces ella le tenía como que pegar y le pegó una paliza. Le pegó tres viajes que lo dejó tirado en un rincón a Alexis. Por cierto, ese profesor es el que hace de forense al final de la película. El que sale haciendo de forense. Y os digo por qué. ¿Por qué sale ese señor haciendo eso? Porque ese señor es el que estuvo debajo del traje del tuno negro toda la película. Es el que hizo del tuno negro. Silke solo se pone el traje una vez que cuando se quita la máscara. Realmente siempre estuvo dentro. ¿Este chico para qué? Para que tuviera la flexibilidad, el que peleaba bien y tal. Y entonces al final dijimos oye, tienes que salir con tu cara, ¿no? Y entonces salió ahí de forense que el tío estaba que no sabía dónde meterse con la máscara. El tío lo había hecho de puta madre pero cuando dio la cara fue como de qué hago aquí, ¿no? Pero bueno, pues ahí quedó para eso.